en este vídeo vamos a hablar del software iomei back cooper que es un software que sirve para clonar discos duros para ello vamos a ir a la web y vamos a visitar a iomei back cooper una vez en su página vamos a descargar la versión free una vez descargado vamos a descomprimir el archivo que nos bajó y vamos a proceder a la instalación vamos a ejecutar como administrador y acá podemos nosotros elegir el idioma vamos a elegir español y vamos a esperar que el programa se instale bueno el software iomei back cooper es un software que sirve para clonar discos duros ya sea completos clonar particiones clonar sistema respaldar información restaurar discos de imágenes y una serie de cosas cabe mencionar que es un programa trial que estamos usando gratuito no no hay ningún costo entonces una vez instalado vamos a abrir su interfaz del programa para ver qué opciones tiene y vamos a ejecutar entonces ahí está el programa vamos a cambiar el idioma acá porque no se ha cambiado ya luego vamos a ir acá en esta opción y acá vamos a cambiar el idioma vamos a elegir en español y luego recién vamos a poder usar el programa bueno yo necesito clonar un disco duro que son son discos duros mecánicos no entonces acá vamos a ver tengo el disco 3 que tiene un sistema operativo otra unidad software otra unidad de música es un disco bastante grande no de 2 terabytes y ese disco 3 quiero clonarlo al disco 2 no perdón al disco 1 del disco 3 al disco 1 no que también es de la misma capacidad 2 terabytes lo que pasa es que mi disco mi disco 3 en la cual tengo la información está este averiado no me está que me genera problemas pero no quiero perder la información entonces para eso va a ser el proceso de clonación no entonces ahora vamos a hacer el clonado entonces acá le doy en la opción clonar clonar disco y ahí me pide seleccionar el disco de origen que es el disco 3 entonces voy a seleccionar el disco 3 y luego voy a dar siguiente y luego voy a elegir el disco destino que es el disco 1 voy a dar siguiente otra vez y me sale que el disco va a eliminar las particiones existentes van a ser reemplazados o eliminados y tengo que aceptar la lo que me dice no entonces doy en siguiente y empieza la clonación de datos no entonces ahí está empezando la copia tengo que esperar nada más a que copia al terminar el 100 por ciento y es de tener el disco de copia de respaldo no bueno en el proceso vamos a ver este que el disco va clonando cuando me aparezcan las unidades en las cuales ya están clonadas me vayan apareciendo poco a poco no la unidad en la que yo tengo bastante música es esa es la unidad más grande esa es la cual me va a demorar un poco más no bueno acá ustedes están viendo que dice ese o la en la unidad de ya me clonó esa unidad entonces esa es una de las primeras unidades no donde está el sistema operativo entonces esa ya me clonó vamos a seguir esperando que haga el proceso de clonación el programa no cabe mencionar que si el disco es un poco grande este va a demorar un poco la clonación no también eso decirles que depende de la velocidad de la máquina y de la capacidad de los discos no y también si el disco es el disco duro disco duro o unidad ssd o unidad m.2 que son más rápidas no entonces de acuerdo a eso nosotros vamos a esperar un tiempo entonces es un poquito largo el proceso porque como les decía anteriormente el disco hemos visto que es de dos terabytes entonces es un poquito grande la unidad y ahí ya tenemos ya finalizó la clonación entonces ahora le vamos a dar en finalizar para luego verificar los datos no bueno les invitamos a suscribirse a nuestro canal vamos a estar siguiendo más vídeos y hasta el próximo vídeo